Ya no me importa, ya no, mi amor por ti ya está muerto Malamente te adoré y puse siempre a tus pies el corazón entero Si fui de ti, ¿qué más da? Eso es historia y lo siento Y si tanto te adoré y después ya te olvidé, tienes la culpa por eso Que te deje de importar lo que yo siento Porque una rayita más le has pintado a mi sufrimiento Ya no me importa tu amor, ni ser parte de tu juego No me interesan tus besos ni todas tus cosas, es más te lo aclaro De ti nada quiero Ya no me importa tu amor Ahora por ti nada siento Hoy me despido de ti, de una buena vez Para que lo entiendas En mi ya eres recuerdo Ya no me importa tu amor, ni ser parte de tu juego No me interesan tus besos ni todas tus cosas, es más te lo aclaro De ti nada quiero Ya no me importa tu amor, ni ser parte de tu amor Ya no me importa tu amor, ni ser parte de tu amor Ahora por ti nada siento Hoy me despido de ti, de una buena vez Para que lo entiendas En mi ya eres recuerdo Yo no me importa tu amor, no me importa tu amor Gracias por ver el video.